Correr tus caídos, tu mente fila y mi mente da El piso y de tu pelo, sobre mi hermana y tu boca presta Razón de mi vida y mi fe, toda mi herida Con el aire que gira, mi ser, mi amor, mi vida A veces, cuando despierto velar tus sueños, de niña buena Con un buen silencio, un beso, mi amante, mi niña, mi compañera Y pienso, si no es pecado, ser tan hechoso y me da vergüenza Entonces, lloro en silencio, con los que sufren, mi compañera Razón de mi vida y mi fe, toda mi herida Con el aire que gira, mi ser, mi amor, mi vida A veces, cuando despierto velar tus sueños, de niña buena Con un buen silencio, un beso, mi amante, mi niña, mi compañera Y pienso, si no es pecado, ser tan hechoso y me da vergüenza Entonces, lloro en silencio, con los que sufren, mi compañera